La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. Coneamos nosotros, ¿no? ¿Les late? No, pues yo no sé, por eso quiero saber, a ver. Ok, llámame, llámame al 238-118-0847, aquí les vemos tus llamadas. Tenemos, ¿qué te parece? Empezamos con un pase doble para el concierto de la rondalla de Saltillo. Perfecto, para que se oyan de sus canciones de la rondalla de Saltillo y pues vayan con su pareja, ¿no? Así es. Su novio. Hola, buenas tardes. ¿Hola? Sí, ¿con quién hablamos? Con Dara Huerta. ¿Con quién, perdón? Dara Huerta. ¿Dara? Sara. Ah, Sara. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. Bien, bien. A ver, platícame, ¿tienes algún amor por ahí a quien le quieres decir algo el día de hoy? Eh, sí, a mi hijo. Ah, bueno, también se vale, ¿no? ¿Qué le quieres decir? Eh, pues para mí él ha sido el amor más grande que he tenido en mi vida. Él me ha regalado la felicidad de haber sido, este, madre y mujer. Y ahí es el restaurante de la ropa, el margen que he tenido en mi vida. Perfecto. Pues qué bonito, la verdad es que te mandamos un abrazo a ti y a tu hijo, con muchísimo gusto. ¿Quieres ir a ver a la rondalla de Saltillo este, este domingo? Sí. Perfecto. Mira, te voy a pedir un favor. Ya ganaste tu boleto. Eh, en Restaurante Casa Vieja están vendiendo los boletos. Ahí dices que vas de parte de Evolución y tienes una cortesía de un pase doble. Le dices que te lo ganaste aquí en Evolución99.9. Yo de todas maneras voy a mandar la relación de los ganadores y ya estás anotada. Pasa nada más por tu pase doble hoy o mañana si gustas. ¿Tale? ¿Te lo ganaste? ¿Sí? No se la cree. Ya te lo ganaste. Claro que sí. Sí, para ti, para tu hijo, para quien quieras llevar este domingo, te vas a ver a la rondalla de Saltillo. ¿Qué te parece? No, gracias, maravilloso. Ah, pues muchas gracias. Te agradezco mucho tu llamada. Qué padre, nos da muchísimo gusto que se pongan tan contentos. ¿Me da su nombre completo, por favor? Dora Eugenia. ¿Dora? ¿Eugenia? Huerta Carrera. Huerta Carrera, perfecto, Dora. Pues muchísimas gracias, felicidades, que sigas pasando un excelente día del amor y la amistad. Muchísimas gracias a todos y que nos sean muy felices. Muchas gracias, igual para ti. Saludos y un abrazo. Gracias. Gracias. Bye, qué padre. Ay, qué bonito. Oye, qué bonitas palabras. Es que eso es muy cierto, ¿no? Que dicen que uno conoce el amor verdadero cuando uno llega a tener un hijo. Y eso definitivamente es cierto. Sí, sí, sí. Es el más puro y el más bello, sinceramente. Son seis con treinta minutos, seis con treinta. Vamos a regalar. Tengamos aquí regalos paradísimos. A ver, Viri, de paso, estos son unos regalos que tenemos por cortesía de los amigos de Creaciones Guille. Ah, tenemos una llamada por ahí. Una llamada en la línea telefónica. A ver, Bernie, si podemos poner el híbrido. A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver por aquí porque todo es un relajo por acá. No, pues, a ver. A ver, aquí tomamos otra llamada, si gustas. Vamos a regalar un precioso, una preciosa pulsera por cortesía de los amigos de Creaciones Guille. Una pulserita preciosa por si quieres. Si no tienes regalo todavía del 14 de febrero. Nosotros estamos dando tu regalita. Aquí te damos tu regalo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, Edith, ¿cómo estás? Eso me da muchísimo gusto. Qué gusto saludarte, Edith, una fiel seguidora de Estereoluz FM y además de evolución particularmente. Edith, ¿cómo te lo has pasado? Eso me agrada, me agrada la idea. A ver, ¿qué le puedes decir a tu pareja el día de hoy? Algo bonito que todo el mundo lo sepa y te llevas un regalito precioso de Creaciones Guille. ¿Sale? ¿Cómo? Más fuerte, amiga, más fuerte, amiguita, que lo oiga todo el mundo. Digo que mi corazón palpita mucho, mis ojos brillan como un sol y mi mente siempre está como de una nube de grande. Eso es. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! ¡Cuánta miel para tus ojuelas, amiguita, Edith! Muchas gracias, Edith. Oye, tenemos aquí, mira, tenemos aquí un vale para que vayas a Creaciones Guille y te ganes un, te lleves un regalito precioso de parte de los amigos de Creaciones Guille, ¿te parece? Ok, ¿sabes qué? Te invito, pasa a Creaciones Guille directamente, yo paso la relación de los ganadores. Edith Pérez, uno de los ganadores de los amigos de Creaciones Guille, y allá te van a dar tu regalito, ¿sale? Sí, me parece muy bien. Gracias, Edith, qué gusto saludarte. ¿Eh? Muchas gracias a ustedes, si nos sigues escuchando. Muchas gracias, Edith, bonita tarde, saludos, bye. Adiós, nos vemos aquí. Gracias, gracias, bye. Qué bonito es saludar al amor, mientras seamos correspondidos, todo es bueno, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que sí, muchas gracias. Amigo Berna, ¿qué tenemos por ahí? Pues tenemos un corte comercial, ya nos ganó el tiempo. Y regresaremos con música, amigo. Mientras seguimos esperando más reportes a través de tu celular, que es bueno que lo repitas. A través del 238-118-0847, acuérdate, anótalo, 238-118-0847. Aquí esperamos tu llamada, tenemos regalitos padrísimos. Todavía hay muchos regalos que vamos a dar. Tenemos más pases dobles para ir a ver a la ronda. Así es. Tenemos regalos de Creaciones Guille. Y tenemos regalos de Princes, de Regalos Princes, una tienda padrísima. Así es que no te despegues del 99.9 porque hay mucho más todavía. 6,33 minutos, vamos a hacer el siguiente corte comercial, regresamos. Esto es Evolución 99.9. El gusto de hacer radio es lo que siempre ha sido nuestra respuesta. Evolución. Nuestra música tiene un ángel. Ya estamos de regreso con más música y más éxitos. Estéreoluz FM. Todo el mundo suspirando aquí en cabina desde el ESLUZ FM con esta música. Acordándose de quién sabe de qué cosas. Qué bonito se puede sentir estar enamorado. Y no es rostizado. Extraño el amor. Cada quien es su vida, ¿no? Yo pensando en pollos. Yo pensando en qué será el amor. Son 6 de la tarde con 41 minutos. Ya estamos de regreso aquí. Está muy divertida la cosa aquí en la cabina de Estéreoluz FM. Tenemos más regalos, Billy. ¿Qué tenemos a continuación? Pues, ¿qué te parece si regalamos otro pase doble para ir a ver la rondalla de Saltillo? Que se va a presentar aquí en Tehuacán, Puebla. Este domingo. Con dos funciones, ¿verdad? Dos funciones. Seis y ocho treinta de la noche. Seis de la tarde y ocho treinta de la noche. Pues, que se comuniquen con nosotros. Que nos llamen y que nos canten un cachito de canción. O que nos digan un nombre de una canción de la rondalla de Saltillo. O que te echen un piloto. Que te echen un piropo, Biri. Sí, sí, sí. Que digan un piropo a Biri. O a cualquiera de los tres, ¿no? Cuatro. Porque aquí está mi amigo César López. Sí, sí, sí. Que está Césarito. El, 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 bueno. Luego digan. Eso me la, te doy un piropo para Biri. Pero así que, que llegue, que convenza. Que me convenza. Marquen al treinta y siete, dieciocho, noventa y nueve, nueve, treinta y siete, dieciocho, noventa y nueve, la primera persona que marque, obviamente que sea un caballero, ¿no? Yo creo que así debe de ser. Que marquen y, eh, y que le echen un piloto a mi bellísima compañera Biri Morales. Y te ganas un pase doble para ir a ver a la rondalla de Saltillo, este, ahí está la primera llamada, amigo Berna. Esperemos que entre por aquí de este ladito. Vamos a ver. Vamos a ver. Empezamos aquí y le abrimos por acá. Hola, hola. 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 Buena tarde. Bueno. Bueno, 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 bueno. Sí, por ahí andaba. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bueno. ¿Sí me oyes? Bueno. Sí, te escuchamos. Te escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Eh, hablo para los dos pasos dobles de la ronda, ¿ya? O sea, pues, ¿para quién va a ser el piropo? Bueno. Para Berna, para César. O para Gustavo. ¿Cómo que no nos escuchas? Bueno. Hola. ¿Sí me escuchas? Es que no escucha nada. Por ahí, este... A ver, ¿nos escuchas, amiga? ¿Cómo te llamas? Eh, Noemí. Noemí. Noemí Cortés. ¿Noemí? ¿Qué? Sí, Noemí Cortés. Noemí Cortés. Ah, Noemí Cortés. ¿Cómo estás, Noemí? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, a ver, mira. Eh, ¿te quieres ganar un pase doble para ir a ver a la rondalla de Saltillo este domingo? Eh, sí. Órale, mira, aquí está mi amigo Berna y mi amigo César. ¿A quién le quieres echar un piropo? Pero así, así, así llegador, así que, que se sienta. Eh, eh, déjame canto la canción. Ah, bueno, ya. Vamos a ver. Pero así, de esas que nos lleguen al corazón. Sale, venga tu canción hermosa. Eh, a ver, ¿cómo me corras a quedar triste? Ah, no te preocupes. Ah, tampoco inventes, eh. Esa la está inventando en este momento. ¿Te ayudo? ¿Quieres que te ayude? Por favor. ¿Pero me llevas a allá a la rondalla? Sí, quiero pase para mi papá. Sale, a la, a la de tres empezamos. Viene, una, dos, tres. A la de tres empezamos, ¿sí? ¿Cómo? Órale, a la de tres, espérate. Ya. Te cuente. Ay, sale pues. Sí, ya, quiero cantar. A ver, una, dos, tres. ¿Cómo? ¿Cuál es esa canción? La verdad es la de cómo. ¿Cómo imaginar? Es la historia de un amor, creo. Esa. Esa, ¿verdad? Sí. Yo soy fan de la rondalla, lo sé bien. Esa. Muy bien, amiga. ¿Cuál es tu nombre? Sí, se lo ganó. Pues sí, ya. El intento lo hice. ¿Tu nombre completo, amiga? Noemí Cortés Flores. Noemí Cortés Flores. Sale, mañana pasas allá a Restaurante Casavieja. Yo voy a pasar la relación de los ganadores y ya nomás dices que te ganaste tu pase doble aquí en Evolución y te lo entregan, ¿sale? Gracias. Gracias, felicidades. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito me lo estoy cantando hoy, ¿eh? Bien, bien, bien. Que nos llame otra dama. ¿Cuánta dama? Para que se lleve un regalo de creaciones Guille. Órale, me parece perfecto. La primera damita que se comunica aquí al 3718-9999 o al celular 238-118-0847 que nos llame y te llevas un regalo padrísimo de los amigos de creaciones Guille. Estamos esperando la primera llamada hoy, 14 de febrero, Día del Amor y Dames. ¿Qué tal te estás pasando, Billy, el día de hoy? No, hombre, espectacular. De verdad que es hermoso contar con maravillosos amigos, que independientemente, si me dan un regalo, me dan un abrazo, me dan un beso y eso me da muchísimo gusto. Más que suficiente. Sí, me doy por bien servida. Déjame mandarles saludos a Jocelyn, el sanduichito que nos está escuchando allá por la calle José Fortis de Domínguez, está disfrutando de esto que es Evolución. Ah, pues ahí está, saludos. A ver, creo que ya tengo aquí una llamada. Déjame checar. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dígame. Ah, como no, ¿cuál es tu nombre, amiga? Clarisa. Clarisa, ¿cómo estás, Clarisa? ¿Qué tal te la estás pasando este 14 de febrero? Sí, mi amor. ¿Taldísimo? ¿Ya te dieron regalito o todavía no? Todavía no. Ah, pero más tarde. ¿Y si te la van a dar? Sí. Eso es todo. A ver, dile algo bonito a tu pareja, así como para que te ganes el regalito y... Y, bueno, que sea para ti, ¿no? Porque además va a ser para ti. Claro. Ok. Toda vez que lo veo, siento que mi alma se desgorda con mi ayuda. Mi corazón la hace sin ninguna razón. Siento que al verlo, me enamoro más cada día. Y quisiera ser la... Tenerla de vida. ¿Y eso? ¿Qué fue? Órale, está muy profundo, ¿no? Híjole. Perfecto. Me parece muy bien. Me dejó de salir. Qué expresiva. ¿Qué le dijo, eh? No, ya, eso no, es horario familiar todavía. Es cierto, sí, 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 sí. Árale. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, amiga? ¿Tu nombre completo? ¿Perdón? Clarisa. Clarisa. ¿Oseguera? ¿Oseguera? Sí. Ajá, Clarisa Oseguera. Sale, Clarisa, pues ya te ganaste un regalito. Mañana pasas allá con los amigos de Creaciones Guille y ahí te van a entregar tu regalo, ¿sale? Sí. Muchas gracias. ¿Ya sabes dónde está Creaciones Guille, por cierto? Reforma Norte, número 122. Entre la 2 Poniente y la Independencia, ¿sale? Ok. Ándale, gracias, hasta luego, bye. Ahí está, ¿cómo ven, amigos? Oh, maravilloso. Que de verdad aquí se respira el amor. Sí. Pero intenso, ¿eh? Intenso. ¿Verdad? Ahora te falta a ti, Gus, que le dediques el amor a tu amada. ¿Cómo que le dedique el amor? Que le dedique las palabras, dirás, ¿no? Ya sabe que la quiero. El amor te trae así como... Todo lo que te tenía que decir. Ay, qué lindo. Vamos con una canción. Sí. Vamos con música mientras vamos, mientras tenemos más regalitos por aquí. Pero te dejo esto, algo muy bonito para este día del amor y la amistad. Finalito tema, una gran versión de los Bee Gees, que se llama How They Beat Your Love. Gracias a la persona que llamó, gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias, de verdad. Y, bueno, vámonos a hacer el siguiente corte comercial. Regresamos ya para finalizar con la emisión del día de hoy, aquí en Evolución 99.96. Tres con cincuenta y tres, corte, regresamos. El gusto de hacer radio es lo que siempre ha sido nuestra respuesta. Evolución. No, no, no. No te vayas. Nuestra música tiene un ángel. En un momento regresamos contigo. Estéreoluz FM, solo éxitos. ¿Quieres más música? El exterminador en Tehuacán. Fumigaciones integrales, comerciales y control de plagas Urbina. Empresa líder en control de plagas. Personal altamente calificado. Somos el exterminador que tú buscabas. Servicios totalmente ecológicos para cuidar el medio ambiente y su salud. Cien por ciento garantizada. Servicio doméstico, industrial y comercial. Calidad, servicio, garantía, precio. No somos los primeros, pero sí somos los mejores. Usted pone las plagas y nosotros las exterminamos. Llámenos 238-111-4103. Movimiento Metanoía de la Parroquia de San Lorenzo invita a los talleres psicoterapéuticos de crecimiento humano para niños y adultos. Inician miércoles 12 y jueves 13 de febrero. Elige el día que más te acomode y atrévete a realizar el viaje más importante. El viaje a tu corazón. Inscripciones al 3713364 extensión 108. Al cuerpo médico de Tehuacán y su región. Erco pone a su disposición renitidina de 150 miligramos. Tabletas a 6 pesos. Omeprazole 20 miligramos con 14 tabletas a 11.25 pesos. Y recuerde, en esta temporada invernal contamos con nebulizadores y un amplio surtido en material de curación y medicamentos. Erco, un oponiente 421. Teléfonos 10-752-60 y 10-751-67. El día del amor y la amistad, un concierto de amor para ti, la rondalla del amor de Saltillo. Domingo 16 de febrero, Salón Granada, 6 y 8 trenes. Monetos, restaurante, casa vieja, abajo del portal. Y en taquilla, el día de la venta. Participar en el examen general de conocimientos con fines de titulación para el proceso de aplicación 2014. Para mayor información, comunicarse a los teléfonos. 012-38-39-259-59 o al 39-259. Página www.pn213.com O bien, acudir a las instalaciones de la universidad. Avenida Paula García, viuda de Haneman, 1320, Santa María Coapán. Big Ness Real Party HC. Estudio de Zumba. Zumba Kids. Clases de baile. Ballet. Certificaciones. Instructores capacitados. Avenida Independencia, puniente número 110, alto. Casi enfrente al Monte de Piedad. Ve. Mañana, habrá una experta de México Distrito Federal. Marisún Juárez. Asiste. Y al top. Empresa importante solicita contador público requisitos. Sexo indistinto, edad de 25 años en adelante. Con conocimientos de ASPEL, nóminas e impuestos. Excelente presentación. Ofrecemos sueldo competitivo, prestaciones de ley, contratación inmediata. Interesados presentarse con solicitud elaborada en planta PAPSA. Ubicada en kilómetro 80, carretera federal Puebla-Teguacán-Tlacotepec. De Benito Juárez. De ocho de la mañana a una de la tarde. En el departamento de contabilidad. Ofertas. Ofertas irresistibles. El mejor regalo para el mes del amor y la amistad es un amigo kit de Telcel. Equipos con MP3. Radio y ranura para memoria. A solo. Cento noventa y nueve pesos. Accesorios con treinta y cuarenta por ciento de descuento. Y equipos gratis al contratar un plan tarifario. En la compra de tu amigo kit. Participa en la tómbola. Donde habrá osos de peluche, chocolates y regalos. Solo del trece al dieciséis de febrero en el Parque Ecológico. No faltes. Nuestra música tiene un ángel. Tiene un ángel. Ya estamos de regreso con más música y más éxitos. Estereoluz FM. Ahora es más para ti. El gusto de hacer radio es lo que siempre ha sido nuestra respuesta. Evolución. Ya estamos de regreso seis de la tarde con cincuenta y siete minutos. Seis con cincuenta y siete aquí en Evolución. Ya se está acabando el tiempo. Así es que rapidísimo. Nos queda una cortesía doble para el concierto de este domingo. La rondalla de Saltillo. Facilísimo. La primera persona que nos llame aquí al treinta y siete dieciocho noventa y nueve. Y nos diga, que te gusta que nos diga los horarios de los conciertos de la rondalla de Saltillo de este domingo. Y se llevan su pase doble para ir a ver a la rondalla de Saltillo de este domingo allá en el Salón Granada. A ver, amigo Bernal, tenemos una llamada ya por ahí. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Bueno. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alberto. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres ir a ver a la rondalla de Saltillo este domingo? Sí, sí, sí. Órale, me late la idea. Dime, dime, ¿en dónde va a ser el evento y en qué horarios va a ser? Son dos conciertos. Dime esos datos y te llevas tu boleto. Este en el Salón Granada. Ajá. ¿Y a qué horas van a ser los conciertos? Cinco y media, ocho y media. El de ocho y media está bien, el de cinco y media está mal. ¿Sí? Bueno, a lo mejor él quiere llegar cinco y media, ¿no? Sí, quiere llegar cinco y media. Sale, amigo, está perfecto. Mañana pasas allá a Restaurán Casa Vieja, y allá hay una mesa en la entradita donde están vendiendo los boletos, y le dices que te ganaste tu cortesía, yo paso la relación de los ganadores, y ya te llevaste tu boleto para ir a la rondalla de Saltillo, ¿te parece? Ok, muchas gracias. Dame tu nombre completo, amigo. Alberto Chávez Tenorio. Alberto Chávez Tenorio. Gracias, Alberto. Voy a saludarte. Gracias. Igualmente. Buenas tardes. Hasta luego. Bye. Pues ahí está un ganador más. Él es el señor Alberto Chávez Tenorio. Se ganó ya el pase doble para ir a la rondalla de Saltillo. Así es que ya se fueron todos los pases dobles para la rondalla de Saltillo. Y tenemos regalitos, más regalitos de los amigos de Creaciones Guille a la primera persona que nos... Así de sencillo, que a la primera persona que marque y nos dé sus datos y se lleva un regalito de parte de los amigos de Creaciones Guille. No, pero... Tenemos una llamada, Berna. Buenas tardes. Hola, hola. Ya nos colgaron. ¿Está por ahí? No, ya colgaron. Ah, bueno, lástima. Otra llamadita rápida aquí a 37189999 y te llevas un regalito bien bonito de los amigos de Creaciones Guille. Sí, buenas tardes. Bueno, bueno, buenas tardes. Andas por ahí. Sí, amigo, Berna. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alejandro Ortiz. Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi Google, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, hermano. ¿Te quieres llevar un regalito de los amigos de Creaciones Guille? Ah, sí. Dile algo bonito a tu esposita y te llevas un regalito en este momento. Pues que la amo. Que gracias por estar en mi vida. Y que siempre hasta la camisa voy a estar con ella. Perfecto, mi amigo. Muchísimas gracias, mi querido Alex. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que sigan pasando un excelente día del amor y la amistad. Un abrazo, Alex. Gracias, mi Google. Que estén bien. Buenas tardes. Igualmente buenas tardes. Hasta luego. Pues ahí está. Ya nomás nos queda un regalito a los amigos de Creaciones Guille. Amigo Berna, Billy. Pues que se comuniquen con nosotros y que nos digan un pequeño poema, un pensamiento o algo. Para que tenemos una llamada, amigo Berna, por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla, perdón? ¿Rocío? ¿Cuál, Rocío, perdón? Hola, hola, Rocío, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Te quieres llevar un regalito? Sí, claro. Órale, ¿tienes novio? Eh, no. Ja, ja, ja. Este. Que le mande un piropo a Berna. A ver, un piropo a Berna, pero. Como no le dio hoy nada. Pero de esos, de esos llegadores, amiga Rocío. ¿Qué? Un piropo a mi amigo Bernardo Rivera. Híjole. Ah, pues lo que te nazca del corazón. Te lo describo. Para que te inspires. Es alto, güerito, de ojos azules, cabello castañito, guapetón. Como de veinticinco años. Le dicen, le dicen el William Levy, tehuacanero. No, soy el William Levy de las pobres. Eh, a ver, Rocío, dile algo padre y te llevas tu regalo de creaciones, Guille. No, sí. Ah, algo bonito y órale, te lo llevas de volada. Un paladito. Ya, ya con eso. Fue mucho para ti. Sí, ya fue mucho. Te llevas doble regalo. Gracias, amiga Rocío. Muchísimas gracias. Pasas mañana con los amigos de creaciones, Guille, allá en Reforma... Reforma Norte, número 122. ¿Sale? Sí. Muchas gracias. Felicidades. Bye. Gus, aquí me están mandando un mensaje y me están comentando que los boletos que se gastaron de la rondalla de Saltillo son válidos comprando uno en preventa o en taquilla. Ah, bueno, pues ahí está el mensaje, entonces, ¿sale? Me parece que hay alguien en la línea. Hola. Hola, hola. No, ya, ya se fue. Ya se fue la persona que estábamos esperando. Hola, hola, hola. Bueno, ya se fueron los regalos de creaciones, Guille, los regalos de la rondalla de Saltillo. ¿Y ya se fueron todos los regalos? Todos. ¿Eh? Qué bueno, ¿no? Que se fueron contentos. Como siempre, los amigos de Evolución presentes aquí en Esteloluz FM. Y además, mis amigos de aquí de Esteloluz. Muchísimas gracias, amigos. Es un honor servirte, amigo. Sí, Guille, pues que te sigas pasando súper chévere. También tú, este, César. Mi amigo César, como siempre. También aquí a Bernie. Gracias, Viri. A Ricardo, mis compañeros, a todos. Alex. Toda la banda de Esteloluz. Un beso enorme a todos y que el próximo lunes tendremos una convivencia aquí en todos. Por cierto, por cierto, todos los radioescuchas de Evolución 99.9, a partir del próximo lunes estaremos al aire a partir de las 7 de la tarde. De 7 a 8 de la noche se cambia el horario de evolución. Ya no va a ser de 6 a 7. Ahora vamos a estar al aire con todos ustedes de 7 a 8 de la noche. Así es que espero seguir contando con su compañía, con su presencia y que siga siendo el agrado a todos ustedes. Vamos a hacer cosas muy bonitas para todos ustedes ahora de partir de este lunes de 7 a 8 de la noche. Amigo Berna, muchas gracias, amigo. Un placer servirte, mi querido amigo Gustavo Suárez, mi amiga Viri Diana Morales. Muchas gracias por ser mis amigos y yo me siento honrado de ello. Saludos a César también que está con nosotros. Mi amigo César. Que siempre está trabajando, ¿no? Siempre atento, servicial, un chavo sano, no tiene vicios. Y le encanta la radio. Le encanta la radio. Eso es lo principal. Y eso está parecido. Ese es su vicio. Ese es su vicio. Un saludo también para mi amiga Esmeralda que me está escuchando. Nos manda saludos. Un saludo para también nuestro amigo que está en Estados Unidos, para Sebastián que ahí también nos está. La señora Ana. La radio en Tehuacán. Una producción de César Hernández.